Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, al niño de Belén. Olé, olé, holanda, olé, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes, para niños de tener. Olé, olé, holanda, olé, holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes, para niños de tener. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes, para niños de tener. Olé, olé, holanda.